¿Qué es el Máster de Protocolo, Comunicación Institucional y Organización Integral de Eventos? El Máster de Protocolo, Comunicación Institucional y Organización Integral de Eventos es un máster oficial, que significa que habilita al alumno a hacer su tesis doctoral si así lo desea. Pero es un máster sobre todo de formación profesional. Es un máster que ofrece una formación técnica integral y multidisciplinar, especializada en el mundo del protocolo, la cultura del ceremonial, la comunicación institucional y empresarial y la organización de todo tipo de eventos. Además, proporciona los conocimientos necesarios para la planificación, organización integral de eventos, desde los aspectos más puramente logísticos, los aspectos más puramente también económicos, pero también dedicando especial atención a la comunicación integral, tanto interna como externa, de cualquier tipo de organización. Como ofrecemos una formación claramente multidisciplinar y transversal, el máster va dirigido a distintos perfiles de alumnos, evidentemente que posean un título oficial español o del Espacio Europeo de Educación, así como también de otros países, porque tenemos alumnos extranjeros con los que España tiene convenio y que sus títulos están plenamente acreditados. Los perfiles son variados. La mayoría de nuestros alumnos presentan un perfil de ciencias de la comunicación, pero también tenemos alumnos de ciencias del turismo y humanidades, así como del ADE o económicas y de empresariales. El objetivo fundamental es formar profesionales competentes que puedan trabajar en los departamentos de protocolo, en la dirección de comunicación, tanto de instituciones como de empresas y capaces de organizar cualquier tipo de acto, evento o ceremonia que pueda surgir. La demanda hoy requiere de profesionales con estos perfiles completamente transversales y que sean flexibles y capaces de adaptarse a diferentes circunstancias. Por eso nuestra formación se centra en los tres aspectos fundamentales que puede requerir una institución o empresa. El campo más protocolario para la organización de cualquier tipo de ceremonia, acto o evento, la dirección de comunicación, tanto externa como interna y en la multiplicidad de canales que hoy se utilizan y la organización, planificación y llevada a la práctica de todo tipo de actos que pueden suceder en una empresa o en una institución. El Máster Oficial Universitario en Protocolo, Comunicación Institucional y Organización Integral de Eventos es el único máster oficial de una universidad pública en la Comunidad de Madrid y ofrece al alumno una formación integral además de un título de máster oficial, lo que le habilita para continuar una labor investigadora si así es su deseo. Se dirige sobre todo a aquellos alumnos que quieran trabajar en el mundo del protocolo, en la comunicación institucional y en la planificación y organización de todo tipo de actos, eventos o ceremonias. La formación que van a recibir es una formación integral para la planificación, gestión y organización de cualquier tipo de evento que requiera una institución o una empresa. Si tu interés es este mundo, el mundo del protocolo, el mundo de la organización y de la comunicación institucional o empresarial, seguramente este es tu máster.